Músicas varias se han inspirado en el acontecimiento de la muerte. Y en nuestra cultura es un acontecimiento doloroso. Siempre, casi siempre, bueno, vamos a decir siempre. Pero hay circunstancias que pueden hacerlo más. Por ejemplo, que llegue a una edad temprana. Eso siempre es doloroso. Me están observando, siento sus miradas. Mis manos tiemblan inundando la libreta con una pequeña dosis de tinieblas. Mi bombo corporal golpea mis órganos. Uno a uno, segundo a segundo, inhalo y exhalo menos oxígeno. Menos malo en través de antisocial en mi cuarto. Una frase fue la secundación cerebral. Bienvenidos sean al parto. No salgo, espectros esperan para asesinarme. No me tragaré sus comentarios, preferiré morir de hambre. Tú que sabes, me conoces, sabes mi forma de vivir. Me gustaría conversar contigo para que me hables un poco de mí. Escribo con una escopeta, juntándome al cráneo. Un ser extraño me está usando para escribir estas letras. Con las cuales insisto, dimensión. Cuatro paredes repletas de ojos que me observan. Por lo menos sé que existo. Vivo en un eterno castigo, no mientas. Conocerme no basta con tener una conversación conmigo. Ni dos, ni cien, ni mil, ni un millón. Trato de socializar hablando conmigo mismo sentado en un sillón. No soy un adicto a las drogas, soy un adicto a los bombos y tarolas. De ver como personas como actúas en el ridículo prefiero estar solo en mi alcoba. No soy el que estirlo roba, soy el que los afrieta y ahoga. Un mastardo como el verde salvo, pero con una incómoda soga. Quise escribir algo más íntimo y me salió todo esto. Quise escribir romanticismo y me salió una bitácora de sexo. Refrusco este virus como esfora. Cerebro despierto como carajo. Quieren matarme si siempre he estado muerto. Mis brazos son sirenas que degollan en mares. Seducción y furia auditiva cuando las mentes se abren. Tenderte ser un placer y un placer fue no conocerte. Se disfrazó de sexo tentador. Una dulce y erótica muerte. Salve la secta. Salve la secta.